Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos, soy alcohólico. De antemano quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes que se unieron a festejar este 21 aniversario del Grupo Nuevo Amanecer. Es algo maravilloso, hemos vivido experiencias llenas de alegría, hemos vivido experiencias llenas de tristeza. Han sido 21 años en los cuales cada uno de nosotros que pertenecemos a la agrupación hemos vivido muchos contrastes, pero al final, al final siempre Dios se ha manifestado, al final siempre le hemos podido decir a Él gracias y hoy quisiera robarte un poco de tu tiempo, robarte un poco de tu imaginación, para que me permitas irte llevando a través de cada uno de los momentos que te voy a leer. El objetivo es que te unas en espíritu, que te unas en el corazón para que podamos disfrutar de esta historia que te voy a platicar. Ojalá Padrino Pipos, ojalá y puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Existe un ser humano de un temperamento sanguíneo, alegre, cálido, es un líder nato, alguien que no olvida sus raíces, un personaje que está enamorado del barrio, de la vecindad, del callejón, dicho en muchas ocasiones con sus propias palabras cuando él nos ha compartido sus experiencias. Además, además posee una retentiva extraordinaria, es un alcohólico anónimo que se empeña por leer y seguirse actualizando, es inquieto y curioso, es un alguien que siempre está en la búsqueda, que abre su mente a lo nuevo, que empuja la sangre renovadora hacia adelante, a que se supere, siempre motivando la lectura. Es una persona que transmite el cómo llegó a la agrupación de AA y que tiene claro hacia dónde quiere ir. Se puede hablar muy bien de él porque él, él es una persona que siempre ha estado dispuesto a servir y nos motiva a descubrir nuestras cualidades y nadie puede ver la belleza en los demás si no la ha descubierto en sí mismo y hoy, a sus 67 años de edad, es una figura emblemática de entrega, de servicio, de superación, es un personaje íntegro que te abre las puertas de su hogar al igual que las puertas de su corazón. Es un excelente anfitrión porque comparte lo que tiene, no lo que le sobra. Él se llama Arnulfo, se apellida Pizaña, pero ¿qué creen? Sus amigos, sus amigos le decimos Pipos. Compañeros, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo le decimos sus amigos? Pipos, creo que no te oyó. ¿Cómo le decimos sus amigos? Pipos. Aplausos. 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 ¡Viva! 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 Sigamos, compañeros. Gracias, gracias por esa intervención tan efusiva, llena del amor que traen en su corazón. Él nació en la Ciudad de México. Es hijo de Arnulfo Pizaña y de Ana Corona Zúñiga. Ellos, ellos son sus padres ya fallecidos, pero jamás olvidados porque habitan en todo su ser. Su fecha de nacimiento, 16 de mayo de 1952. Nació y creció con los contrastes de la vida, así como tú y como yo, en un ambiente difícil, hostil, duro. Siendo muy joven, fue atrapado por la enfermedad del alcoholismo. Su vida era un infierno al grado de la locura. Pero un buen día, un buen día surgió el milagro. Encausado por su hermana, hacia su glorioso grupo, emperadores portales. Es ahí donde empieza su nueva vida. Ya sin alcohol y en proceso de recuperación, decide en 1994 formar una familia con la que hoy es su esposa, la señora Alicia Hernández. De esta pareja nacieron dos hijos. El mayor, Carlos Eduardo, con 22 años. Ponte de pie, mi hijo, por favor. Denle un aplauso a su hijo de ciclo. Gracias por venir. Gracias, Carlos. Y después, después llegó su princesa, como él la llama, la güera. Su nombre, Tamara Guadalupe, que al día de hoy tiene 16 años. Gracias, güera. Gracias por venir, mi niña. Y en este año está celebrando como familia sus 25 años de matrimonio. Pipos siempre se ha caracterizado por ser una persona cálida, afable, alegre. Es para todos los que hemos compartido un espacio con él, un buen amigo, un buen compañero y un maravilloso padrino, el cual siempre muestra su preocupación por la fraternidad y dar el servicio que se necesita. Una persona que al subirse a la tribuna transmite su sencillez y su espiritualidad. Siempre ha sido una persona inclusiva. Jamás hace distinción de personas. Siempre dispuesto al servicio, ya sea como invitado a compartir en el programa o como apoyo para rescatar algún servicio de esos que a veces son caídos. Una persona que no pelea con nadie y que a todos respeta. Por eso, todos lo respetamos. Por todas estas cosas que hemos mencionado y por muchas más que podríamos seguir diciendo, Pipos, eres y serás por siempre nuestro gran amigo. Y hoy, en este, nuestro 21 aniversario del Grupo Nuevo Amanecer, queremos que recibas este homenaje en vida por ser nuestro hermano de este camino espiritual. Hoy queremos que sientas nuestro cariño, nuestra gratitud, pero sobre todo, nuestro amor. Porque te lo mereces, porque te lo has ganado con creces. Pipos, gracias por ser parte de nuestra vida. Gracias por existir. Gracias por compartir tantos momentos inolvidables. Gracias por estar presente cuando te hemos necesitado. Gracias por tus sugerencias. Gracias por el cariño que has mostrado a nuestras familias. Gracias por el interés que siempre has tenido por el enfermo de alcoholismo. Gracias por cerrar nuestra semana de unidad y compartir con nosotros esta dicha y este gozo. Gracias por tener ese corazón tan grande y tan lleno del amor de Dios. Al día de hoy, sé que puedes hacer un espacio en tu corazón y sentir la esencia, la esencia de tus padres y agradecerles por darte la vida, ya que si no hubiera sido por ellos, no te hubiéramos conocido. Más sin embargo, yo estoy seguro que hoy ellos se sienten orgullosos de ti, de lo que eres, de cómo eres, de tu sobriedad y de tu buen corazón para con tus semejantes. Y así mismo, poderte decir, Arnulfo, hijo nuestro, perdón por lo vivido. No necesitas tenernos presentes, solo te pedimos que no desistas en tu desarrollo espiritual. Sigue, sigue adelante y ama, ama, jamás te rindas. Y ya para concluir, hoy queremos hacer saber a nuestros invitados e invitadas a que se unan a nosotros para felicitarte por tus 37 años de militancia en AA. El camino todavía es largo y solo le pedimos a Dios que te conserve hasta llegar a la meta. ¡Felices 24 horas! Pues bien, vamos a continuar. Le decía a mi padrino Pipos que si quería regalarnos unas palabras, dice que prefiere guardarlo en su corazón todo lo que recibió. Y es grato, ¿no? Es grato poder compartir estos momentos con cada uno de ustedes. Esto no podría hacerse en privado y no porque sea ego, sino porque creo que el padrino Pipos se merece este homenaje. Vamos a continuar con nuestra oración de la candela, para lo cual le voy a pedir a mis compañeros que por favor repartan las velas y ayuden a encenderlas. Si nos acompañan, poniéndose de pie, por favor. El Poder Superior siempre ha estado presente en nuestras vidas y en este 21 aniversario del Grupo Nuevo Amanecer. Nos ha dejado ver su amor y su presencia en este aniversario. Se sortearon muchas adversidades para la realización de este evento. Tanto oradores como integrantes del grupo vivieron este proceso. Y aquí estamos, concluyendo una semana de unidad con la satisfacción por el aprendizaje recibido y la transmisión de un mensaje poderoso para la vida de cada uno de los presentes. Esto nos recuerda a el hombre que lloró porque debía pagar solo 5 mil pesos por un tanque de oxígeno. Él tenía 80 años, iba caminando por la calle, se desmayó y lo llevaron a urgencias, a una clínica donde le pusieron oxígeno por 24 horas hasta que se restableció y le dieron de alta. Pasó por la administración y le pasaron la cuenta diciendo que eran 5 mil pesos. Y él, él se puso a llorar. Le preguntaron, ¿qué sucede? ¿Será acaso que usted no tiene dinero? Él respondió, sí, afortunadamente tengo mucho más que eso. Entonces, ¿por qué llora? Y él contestó, lloro porque si por un día de oxígeno tengo que pagar 5 mil pesos, ¿cuánto es lo que le debo a Dios si hace 80 años estoy respirando y no le he dado ni siquiera las gracias? Hay tanto que le debemos agradecer a Dios. Hoy podríamos empezar por el oxígeno que respiramos y por este 21 aniversario. Hoy nuestros sentidos están abiertos. Hoy podemos reconocer con gratitud y un verdadero sentido de correspondencia por todo lo que el Poder Superior ha hecho por nosotros y la enorme deuda que tenemos con él. Por ello, hoy avivamos nuestro compromiso de servirle, encendiendo estas velitas con fuego que simbolizan el poder transformador y nos sirven para ayudar a renovar nuestras energías, para llevar el mensaje a quien aún sufre. Rebosante de alegría, encendemos estas pequeñas hogueras para anunciar la ruptura con el pasado y el reinicio de un nuevo amanecer. La atmósfera se carga de un aliento espiritual que impregna cada espacio, iniciando con nuestro interior. La esencia abre sus compuertas a las posibilidades infinitas y a la fe. Nos abre a nuevas dimensiones nunca antes soñadas. Muchas gracias a ti que nos visitas de diferentes grupos hermanos. Nos vemos para el 22 aniversario. Nos honramos con tu presencia. Mil gracias. Dios te guarde y te conserve hasta entonces. Entonces, hagamos un acto de reflexión para que le agradezcas a Dios lo que tú necesitas agradecerle. Gracias. 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 Gracias a Dios. A través de esta canción. Todo ese camino ya ayudará a mostrar como es ese grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, Que los hombres jamás se olviden de agradecer Por eso digo Te agradezco Señor un día más Te agradezco Señor que puedo ver ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Oh, más que él sufra Te agradezco Señor de mi Dios Te agradezco Señor de mi Dios Te devuelvo el sol y en el camino que lleva a ti Una vez más Te agradezco Señor de mi otro día Te agradezco Señor de mi salvación Te agradezco Señor nuevamente agradezco Señor Por eso digo Te agradezco Señor de las estrellas Por una sonrisa Te agradezco Señor nuevamente agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor de mi salvación Te agradezco Señor Por eso digo Te agradezco Señor Te agradezco Señor Te agradezco Señor Te agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Descansa Te agradezco Señor Por todo eso Bueno, 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 bueno No tengo audio yo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno No Ven, ven Jesús Bueno, sí Ok Vamos a prender la luz, por favor, compañeros Gabriel, pásame dos sillas, ¿no? Para que sus hijos de Pipos, por favor Por ahí Pipos Bien, rápidamente vamos a hacer la rifa de los grupos que nos acompañaron el día de hoy Y... Pues bien, compañero Muchas, muchas, muchas gracias Bueno, pues no nos resta más que Agradecer Agradecer que Te conectaste a través de la red En estos dos compartimientos Gran, gran compartimiento del compañero Pipos Y también gran, gran homenaje Aquí Del lado de su familia La verdad es que se lo merecía Y bueno, pues agradecemos al grupo Un nuevo amanecer Que nos haya invitado A hacer esa transmisión En su 21 aniversario Muchísimas gracias Salpino Juan Carlos Y a toda la gente A toda la mesa de servicio del grupo Un nuevo amanecer Me despido compañeros Gracias, gracias Nos vemos el próximo lunes Desde Cabina Ya sabes El lunes viene Víctor Hugo Martes El doctor Escamilla Miércoles Viene Va una doctora Que nos va a hablar de alimentación Y emociones Y el próximo jueves Bueno, pues transmitimos en vivo Desde el centro Cádiz En el primer aniversario Del programa El arte de vivir la pérdida De Nelly Quiroz Y de Anita Pozas El costo de recuperación 50 pesos Si tú quieres llegar Va a haber alimentos Va a haber café Va a haber refresco Va a haber pastel Y sobre todo Bueno, podrás participar Durante la transmisión Bueno, pues muchísimas gracias compañeros Muchísimas, muchísimas gracias Yo soy Javier Plata Nos vemos el próximo día El próximo lunes Dios te bendiga Hasta la próxima